Todo se acabó Era nuestro amor Difícil de seguir Cari, tus besos me llenan Me invitan a más Siento sus brazos Con el frío de la madrugada Caritas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Cari, tus besos me llenan Me invitan a más Siento sus brazos Con el frío de la madrugada Caritas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino No, no, no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola en tu destino La, 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 la No te quiero y es la pura realidad. En mis besos me llenan, repita nada más. Siento tus brazos cual frío de la madrugada. Carillas que solo me hacían, ya no quiero nada. Palabras y falsas promesas y nada más. Y nada más. No, 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 no vuelvas conmigo. Solo, solo, solo es tu destino. No, 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 no vuelvas conmigo. Solo, solo, solo es tu destino. No, 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 no vuelvas conmigo. Solo, solo es tu destino. Solo, solo, solo es tu destino. Gracias.